Voy a mostrarles cómo configurar en Odoo diferentes pantallas para su punto de venta de formato restaurante. Sin importar la cantidad de centros de producción que tengan en su restaurante, van a poder utilizar tantas pantallas necesiten. Por ejemplo, en la cocina, en el bar, en el bar de ensaladas, donde produzcan y necesiten una pantalla, ustedes van a poder configurar en Odoo para que los productos que se preparan en ese centro de producción aparezcan en la comanda virtual en una pantalla en donde tenga que aparecer. Para eso primero debemos recordar lo siguiente, vayamos a Odoo. En productos, nosotros configuramos una categoría en el punto de venta. Por ejemplo, en este platillo le he puesto la categoría Brasas. Igual tengo acá otro platillo en donde he puesto una categoría Guarnición. Lo siguiente a tener en cuenta son las sesiones de punto de venta. Debemos configurar un punto de venta por cada pantalla que necesitemos. En este caso tengo mi punto de venta principal, pero además tengo un punto de venta para la pantalla que va a aparecer en la cocina. Si necesito otra pantalla para el bar, tendría que crear otro punto de venta para que no se confundan las sesiones. Por último, tenemos que configurar los usuarios. Nos vamos a Usuarios. Primero vamos a configurar al usuario que va a ser el cajero o el administrador de la sesión. Nos vamos al punto de venta, configuración de punto de venta. Y aquí en las configuraciones para el usuario de la pantalla, decimos si va a ser Manager o si va a ser de cocina o de producción. Escogemos cuáles son las categorías. En este caso voy a ponerle Manager. Y luego cuáles son las categorías que este Manager va a poder visualizar. Y además, escogemos aquí quién va a ser el usuario que va a aperturar una pantalla en esta sesión. Podemos tener más de un usuario. ¿Por qué necesitaríamos más de un usuario? Si hay varias pantallas, necesitamos un usuario para que inicie sesión en cada una de las pantallas. En este caso, como solo tengo una pantalla para cocina, he creado un usuario para que aperture esa pantalla. Puede ser el cocinero, el administrador de la cocina, guardo. Pero ahora tengo que irme a la configuración de este usuario. Screen Kitchen. Lo busco acá. Lo vemos. Aquí está. Nos vamos también a la sección de configuración de punto de venta. Y aquí escogemos cuáles son las categorías de productos que va a visualizar este usuario. Aquí escogemos COC de cocinero. Y luego escogemos con qué punto de venta va a aperturar su pantalla. Es lo primero que vimos que tenemos que tener un punto de venta para cada pantalla. Listo. No podemos usar el mismo punto de venta que se usa para la caja principal. No, porque el cajero es el que apertura ese punto de venta. Por eso debemos utilizar el punto de venta creado de manera exclusiva para esta pantalla. Si tuviera acá otro usuario que sea, por ejemplo, de bar, debía haberle creado un punto de venta de bar y acá le diré que me muestre únicamente aquellas categorías de productos relacionadas a bar. Por ejemplo, cocteles, tragos. Eso es todo. Ahora veamos la funcionalidad. Me voy al punto de venta. Estoy con el usuario administrador, que para este caso es el cajero. El cajero apertura en la sesión principal, en el punto de venta principal. Iniciamos aquí la sesión. Vemos ahí todas las mesas. Pero a su vez, ¿quién más tiene que iniciar sesión? Si estamos iniciando la jornada, tienen que aperturar la pantalla en la cocina, en este caso. Entonces, vamos al usuario de cocina. Inicio sesión con el usuario de cocina. Inmediatamente, por default, ya me carga la pantalla de comanderas. No permite que este usuario pueda acceder a otras cosas. Directo a su pantalla y ya podemos empezar a trabajar. De entrada está vacío. Todas las categorías no tienen ningún pedido. Entonces, vamos a empezar a vender. Llega un cliente. Mesa 2. Me pide pollo a la brasa. Aparte, una porción de papas fritas. Por ahí me pide una nota. Que sin sal. Mando la anotación. Esto que he registrado, de momento, que estoy tomando el pedido, todavía no lo he mandado a la cocina. Me voy a mi pantalla de cocina. Y, como pueden ver, no tengo todavía nada. ¿Por qué? Porque el mozo sigue haciendo o tomando anotación del pedido. Todavía no lo ha enviado a la cocina. También quiero mostrarles para que entiendan el flujo completo. Vamos a ver aquí cómo empieza a verse en el back-end todas las operaciones que hacemos. No quiero marearlos yendo tanto de una pantalla a otra, pero el video está pensado para usuarios hard. O sea, los usuarios que conocen la configuración, que tienen que entender muy bien todo lo que hay detrás de cada movimiento. O la transacción que se realiza. No es un video para usuarios finales. Entonces, concentrémonos aquí. Busco en pedidos y no se me ha generado ningún pedido relacionado a esta solicitud que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque sigo haciendo el pedido. Todavía no lo he mandado a cocina. ¿Qué va a pasar? Una vez que termine el pedido, lo envío a cocina. Escucharon ese sonido. Ya se envió a cocina. Voy a ver la pantalla y en mi pantalla, ya en la categoría de brasas, ya me aparece el pollo en la brasa. En la categoría de guarniciones, ya me aparecen las papas fritas. Entonces, el cocinero puede empezar a trabajar. Aquí ahorita estoy en un estado esperando, pero lo confirmo. Paso, pasa un estado preparing, lo completo, pasa un estado enviando y una vez que lo enviamos, desaparece. Ya sé que lo despaché. Igual con las guarniciones, podemos ir confirmando y avanzando. Puede ser que me pidan cosas adicionales también. Bien, entonces, por ahí les quedó chico un pollo en la brasa, me piden otro. ¿Qué más puede haber pasado? Que las papas fritas también quieren otra porción. Revisamos aquí en pedidos. Actualizamos qué es lo que ha pasado en Odoo detrás de todo esto. Odoo ya me registró un pedido. Como ven, me pidió el pollo a la brasa con papas fritas. El precio. Este es el primer pedido. ¿Por qué? Porque ya lo había enviado a la cocina. Pero este segundo pedido, donde he añadido otro pollo y otras papas, todavía no lo veo aquí. Porque todavía no lo envío a la cocina. Igual, si me voy a la cocina, ya lo despaché. No veo el nuevo pollo que han pedido. Y acá está la guarnición que todavía no despacho. Pero la nueva tampoco lo veo. ¿Qué tengo que hacer? Me voy al punto de venta. Se envía a cocina. Suena ese pitido. Y ahora sí, voy a ver aquí. Y vemos que tenemos las dos guarniciones de papas fritas. La del primer pedido, que sigo sin despachar. Y la del nuevo pedido. Y en brazas veo un pollo a la brasa del nuevo pedido. Que también está esperando. ¿Qué es lo que pasa en Odoo detrás de todo esto? En el backend. Revisemos aquí el pedido. Y ya se actualizó que me han pedido un pollo más, papas fritas. También me sale el estado en el que se encuentra. Entonces, si tenemos otro usuario, administrador, que no tiene la pantalla del punto de venta. Pero sí tiene la pantalla general de administración de pedidos. Y puede ir haciendo seguimiento de cómo va el estado de los pedidos. ¿Qué más puede pasar? Que si bien ya lo mandé a cocina, por ahí el cliente me llama. Me olvidé de decirle que quiero las papas sin sal. No hay problema. Aquí en papas fritas le ponemos una nota en el nuevo pedido de papas. Sin sal. Y hasta aquí no ha pasado nada. Si me voy aquí a guarniciones, no tengo una nota. El primero tiene una nota, pero el segundo no. ¿Qué tiene que pasar? A esta altura ya sabemos. Hay que enviarlo a cocina. ¿Cómo? Damos aquí. Escuchamos el pitido. Y vemos que ya nos aparece la nota. Todo es inmediato. Si nos vamos aquí al pedido que se va registrando en el backend. Vemos que ya se actualizó también. ¿Qué más puede pasar? Que me dicen, no, quiero moverme de una mesa a otra. Y lo mismo. Me transfiero a la mesa 3. Porque es un poco más grande. Llegaron nuevos invitados. Y además me dicen, acá voy a llenar el número de clientes. Son 6 clientes los que están en este pedido. Vemos en el backend. Para el backend seguimos en la mesa 2. Y los clientes siguen siendo 1. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos, todavía no se ha enviado a cocina. Le damos clic en Send to Kitchen. Escuchamos el pitido. Y si revisamos el backend. Ya se actualizó toda la información de este pedido. Ya se actualizó toda la información de este pedido. Estamos en la mesa 3. Ya tiene 6 clientes. Y si nos vamos también a la pantalla de cocina. Lo mismo, inmediato. Vemos que este pedido tiene que salir a la mesa 3. Y ahora sí, vamos a ir procesándolo. Lo confirmo. Lo empiezo a preparar. Lo completo. Ya el mozo sabe que está completo. Lo recoge y marca que ya lo despachó. Igual, el cocinero dice, confirma que lo está recibiendo. Lo va a empezar a trabajar. Lo completa. Y lo deja ahí para que se lo lleve el mozo. Y el mozo, una vez que lo recibe, le da enviar. El mozo, el cocinero. Ya depende de cómo ustedes se estructuren. Dónde ubiquen la pantalla, etc. Un montón de variables. No puede ser el mismo cocinero. O el administrador. Que sí. Lo importante es que entiendan el flujo. Y luego acomodan sus procesos. Sus personas. Sus controles. A este flujo. Listo. Veamos la parte final. ¿Qué puede pasar? Que primero tienes que imprimir una pre-cuenta. Entonces, aquí en recibo. Imprimimos la pre-cuenta. Le damos imprimir a la impresora de pre-cuenta correspondiente. Si el dispositivo desde el que imprimo la pre-cuenta. Tiene configurada una impresora por defecto. Ya nos va a aparecer aquí. Entonces, si es diferente el dispositivo de caja. Donde imprimo la factura. Del dispositivo en el que el mozo gestiona la impresión de pre-cuenta. Ya va a tener impresoras por defecto pre-configuradas. Entonces, directo va a mandar esa impresora. De momento, acá le damos imprimir. Y le llevamos la pre-cuenta al cliente. El cliente, ¿qué pasó en el back-end? Vemos en pedidos. Y no ha pasado nada. Porque imprimir una pre-cuenta no me genera absolutamente ningún cambio. No es una modificación de nada. Lo mismo en la cocina. Ya se despachó. No tiene que verse afectada porque se imprima o no la pre-cuenta. El cliente está de acuerdo con su pre-cuenta. Nos paga. Entonces, registramos el pago. Escogemos el importe. Validamos. Ahora sí nos sale el documento, la serie, el correlativo. Todos los datos de un comprobante electrónico. Siguiente pedido. Regresamos a nuestra vista de mesas porque no tenemos pedidos abiertos. Y vamos a ver qué ha pasado en ODU. Aquí vemos que este pedido en el back-end estaba... Que no tenía serie correlativo asignado todavía porque no se había emitido el comprobante. Ahora ya tiene su serie correlativo y ha pasado a un estado de pagado. Ya se va a quedar en ese estado hasta que termine la sesión. Quizás el día o en el cambio de caja se cierra esta sesión y va a pasar a contabilizado. Eso es. Gracias. 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 Gracias.